Roldán, ¿qué opinas de Checo Pérez? ¿Checo Pérez? Sí El piloto de Fórmula 1 o Red Bull El mismo Mira, hay mucha gente que dice que... Que critica a Checo Pérez, ¿no? Que dice que es un segundón Que no es rápido, que no está rápido como Max Verstappen La verdad es que para mí Checo Pérez es... Es un grandísimo piloto Es un fuera de serie Vale, ¿por qué? Argumentamelo Te lo argumento, mira Yo coincidí con Checo en GP2 Coincido con él en pista O sea, que lo sé de buena tinta Y mira, ser compañero de equipo De Max Verstappen Y no solo eso Ser compañero de Verstappen en Red Bull Cuando Red Bull trabaja 100% Por y para Max Verstappen Es un trabajo muy complicado Y hay que tener No solamente el talento Que tiene Checo Pérez Hay que tener la personalidad Estar en tu momento deportivo Para poder asumir eso Ser capaz de asumir órdenes de equipo Casi constantemente Y además Ser rápido con un coche que está hecho Para Max Verstappen, ¿no? Creo que el trabajo de Checo Pérez De verdad es una pasada Y si Checo, perdón Si Max Verstappen es campeón del mundo Hasta ahora Una sola vez hasta ahora De Fórmula 1 Es por el trabajo también Sin lugar a dudas De Checo Pérez No solamente en Abu Dhabi Que fue espectacular La defensa con Con Luis Hamilton Sino durante todo el año O sea que Larga vida a Checo Pérez Grande, Checo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!